Según los primeros informes, también podría haber una situación impresionante entre los avenidos de Fran, aunque hasta el momento ninguna situación se ha reportado de la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Creo que hoy podremos avanzar un poquito en el conocimiento de lo que es las diferentes alternativas de participación social que tenemos. Nunca nos hubiéramos imaginado nosotros que por la participación social, por el agradecimiento, por ese lazo que se crea con la comunidad y con la persona que participa. Algún día la vida, Dios, la gente nos iba a dar esta oportunidad que hoy tenemos. No se la debemos otra cosa. Claro, a Dios y a ustedes los que votaron y los que no votaron también por mí. Pero fíjense hasta dónde puede llegar. Yo no estoy queriendo con esto decir que la presidencia municipal sea lo máximo. No, pero simple y sencillamente abre puertas, abre caminos. Da la posibilidad de estar aquí como hoy con ustedes compartiendo este tema. Y el segundo mensaje que les quiero decir, bueno, lo termino este diciendo, premia la responsabilidad social. Sí, premia. Premia con la comunidad, premia con el patrón de aquí arriba. Igual que arriba en el cielo, no, no arriba del... Y no Mario Aguirre exactamente. Premia aquí también. Premia en el corazón de cada uno de nosotros. Ahí es el de más grande. Ese es el que más vale la verdad. Gracias.